darle recio a la información, siempre quise decir recio, no sé por qué no lo decía, pero bueno, vamos a entrarle a la información y empecemos con los medicamentos. El tema de los medicamentos es una constante, hay muchas manifestaciones, el fin de semana hubo una que otra manifestación por las medicinas. Hay que recordar que particularmente en México, bueno, si ustedes ven al Chile, sobre todo los martes como hoy, el doctor Héctor L. Frisby nos compara todos los martes su conocimiento en salud pública y él nos ha recordado en más de una ocasión cómo es que esta guerra contra las farmacéuticas era necesaria, pero en su muy humilde opinión, antes de generar, pues sí, evidentemente un desabasto mayor del que había a nivel mundial, se tendría que haber garantizado la adquisición de estos medicamentos para evitar que se diera una situación tan como la tenemos ahorita. Pero recordemos que el presidente López Obrador es un hombre de o todo o nada y es un hombre que corta de tajo, así que los males los corta de tajo. Y algo que justamente hizo o quiso hacer con las farmacéuticas fue esa. Si bien es cierto que muchas de las farmacéuticas favoritas del tío Enrique Peña Nieto todavía tienen contratos con el sector salud, aguas con eso, todavía hay muchas farmacéuticas que cuentan con contratos en el sector salud, salvo una, lo hemos hablado en más de una ocasión. Solo una de estas, la más grande, la que tenía más contratos, es la que sí, quedó completamente inhabilitada, no cuenta actualmente con un solo contrato. Pero otros laboratorios sí, otras farmacéuticas, otras distribuidoras médicas que estaban dentro de esa lista, sí. Pero qué pasó, también es importante recordarles. Particularmente una de ellas, que es la que venía distribuyendo estos medicamentos de forma constante, había caído lamentablemente en la alteración de sus productos, justo uno de los medicamentos oncológicos que tanto se piden. Y un lote de 36 mil medicamentos, justamente estos oncológicos, pues derivó con que uno de los pequeños lo consumió y lamentablemente falleció por este consumo. Se contó, efectivamente, COFEPIS, las autoridades sanitarias y vieron que estaba contaminado este lote y tuvieron que cerrarlo. Eso también influyó. Y yo no veo, lo digo en serio, yo no veo a los familiares, yo no veo a los políticos protestar en contra de este laboratorio argumentando que, ah, es que cómo se les ocurre, es que estaba contaminado, un pequeño perdió la vida por este medicamento, por este lote contaminado. No, nada, 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 nada. O sea, en las voces de estas personas y en las voces de este grupo no pasa nada si tenemos una persona que, un menor que haya fallecido por un lote contaminado de una farmacéutica, de un medicamento, pero sí, si no nos los da. O sea, no importa si está contaminado, pero dánoslo. Nunca entendí esta lógica, pero, bueno, el asunto es que el gobierno mexicano emprendió esa estrategia y el día de hoy el secretario de salud, el doctor Jorge Alcocer, da a conocer el estado de la adquisición de estos medicamentos oncológicos, en especial lo que se refiere a los niños con cáncer. Estamos hablando de aproximadamente 216 millones de piezas que fueron compradas en distintos proveedores de varios países y que las embajadas de México apoyaron con la obtención de 220 claves de medicamentos oncológicos. La pregunta que queda al aire es, ¿cómo va la cadena de distribución de estos medicamentos? ¿Ya están en el sector? ¿Ya se distribuyeron? Vamos a ver qué dijo el doctor Alcocer. Muy buenas, muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el pulso de la salud consideramos importante el volver a tratar el tema de los medicamentos oncológicos, en particular lo que se utiliza en el tratamiento de los niños con cáncer. En esta primer lámina, por favor. Como les fui informado hace una semana, la demanda del sector salud incluyó mil ochocientos cuarenta millones de pesos. Y como ustedes pueden ver, estas correspondieron a las piezas compradas, doscientos diecisiete millones trescientas veintinueve mil ochocientas centa y dos, las entregadas por arriba de veintiséis millones y un monto contratado que está en arriba de setenta y seis mil novecientos seinta y nueve millones de pesos. Hubo ahorros. Y reiteramos que en esta ocasión, en forma no lograda antes, se participaron trescientos treinta y cinco proveedores de catorce países diferentes. En la lámina de la derecha, en la lámina de pastel, como ustedes pueden ver, de los doscientos, en esta gráfica, doscientos veinte medicamentos fueron los mayormente comprados en toda nuestra, nuestros grupos de tratamiento, grupos terapéuticos, no incluyo aquí los insumos para curación. Doscientos veinte que corresponden a catorce por ciento de toda la compra de medicamentos, en este caso, oncológicos. Le siguen también, en forma importante, doscientos de enfermedades infecciosas, ciento diecisiete de cardiología, ciento catorce de endocrinología y siete por ciento de neurología. La siguiente gráfica, el resultado, como ustedes saben, de la compra insabi-1-ops en relación a los medicamentos oncológicos, a las doscientos veinte claves obtenidas y, sin embargo, faltaban en ese entonces veintitrés claves de alto consumo y cuatro de abasto complementario. Esto lo logramos, como se señala, gracias a la Cancillería mexicana, pues las embajadas de México en otros países apoyaron en la obtención de estas veintiocho claves oncológicas de alto consumo, en las cuales se está dando cumplimiento progresivamente en el calendario de entregas. Como ustedes pueden ver, hay mucha gente interesada y conocedora del tema, no sólo médicos, sino los padres de los niños, en particular de los niños que tienen cáncer. Y aquí están, del lado izquierdo, los más frecuentes, los que estuvieron también en desabasto internacional, ciclofosfamida y las vicinas, tanto el epirubicina como el hidarubicina, metotrexato, que se utiliza también para otras enfermedades, no sólo las del cáncer, carboplatino, plasquizataxel y trastuzumab. También están otras de difícil obtención, pero lo logramos gracias a esta coparticipación de diferentes secretarías. Y finalmente, en la siguiente imagen, en este mapa, les presento la ubicación de los almacenes donde están ya el suministro de los medicamentos. Como ustedes pueden ver, del lado izquierdo, las instituciones demandantes, la contribución que se logró de piezas por la UNOPS y el INSABI y el total de piezas, que en este contexto, repito, son 217 millones 329 mil 862 piezas. En los almacenes, que aquí están distribuidos en su lugar donde se localizan, en los 32 estados, en el almacén del IMSS y los institutos nacionales, esto ubicado en el espacio dado a la Ciudad de México, donde están todos los institutos nacionales, la mayoría de ellos, e inclusive el almacén del ISTE. En este contexto, termino señalándoles, recordando que, como ya se señaló, concluye el proceso en la farmacia, no concluye el proceso en la farmacia, puesto que todavía de la farmacia a las manos de los pacientes está supervisado de manera meticulosa y se está cumpliendo con esto en tiempo sin desabasto de aquí al próximo año. Muchas gracias. Ok. Ahí está la información. Los medicamentos ya están en bodegas, en las farmacias, en las bodegas del INS, del INSABI, o sea, del sector salud. Y todavía no es como, ah, ya están ahí ya, INGESU. No. De ahí al proceso de entrega directa al beneficiario o al paciente, se tiene que hacer una supervisión puntual para entregar ese medicamento. Ahora, esto es lo que ahí está. El secretario del COSER garantiza que el abasto de estos medicamentos está garantizado de aquí a un año. Hay que recordar que quizás el sector, si no mal recuerdo, que más ha sufrido de este desabasto es el INSABI. No es tanto el INS. En el INS hemos visto, y hasta en las propias manifestaciones de otros padres, de otros pacientes con cáncer que han estado dentro de estas manifestaciones en el aeropuerto, sobre todo, están argumentando que ellos sí han tenido medicamentos, ¿no? Que en el IUS no les ha faltado medicamento. La mayor cantidad, el mayor desabasto se ha visto en el INSABI, o incluso en el ISTE. Hay que recordar que el ISTE es la entidad que prácticamente estaba en quiebra. INSABI es cuando entra esta transformación, que antes era seguro popular, se convierte en INSABI, y que pues así como que antes fuera seguro y muy popular, tampoco, ¿no? Había un desabasto también importante en medicamentos. Entonces, todo esto entra en la mesa, y solo para no dejarlos con la información a medias. Solo recordarles que es PISA, particularmente es PISA la empresa que causa la crisis por falta de medicamentos contra el cáncer. Y es PISA la empresa, esta empresa que tuvo varios lotes contaminados de este medicamento que los padres han estado demandando para sus hijos que tienen cáncer. El cual, uno de estos lotes, uno de estos medicamentos, un pequeñito lamentablemente fallece a causa de la contaminación que tenía este medicamento. Es importante que se entienda esto, porque desde 2019 se sabe. Fueron 36 mil frascos de metrotextato que fueron retenidos y le cerraron distintas plantas a PISA por estar contaminados. Varias irregularidades se encontraron aquí. Y yo no he visto uno solo de estos padres o uno solo de estos políticos quejarse de PISA y mandarlo al matadero y decir es que PISA tiene que casi casi linchenlo en la plaza pública. No he visto que esto ocurra. No tengo que ser muy honesta. No lo he visto. Esto es a raíz de que un menor recibía este metrotextato en Puebla y la COFEPRIS halló que no se habían acreditado buenas prácticas de manufactura desde hace años y cerraron la planta. O sea, a ver, PISA incumplió con un contrato con el Hospital Infantil de México para suministrar de 36 mil frascos de metrotextato que ya tenía. Y dice la empresa que la culpa era de COFEPRIS. Los periodistas dijeron que la COFEPRIS era criminal porque estaban dejando a los niños sin quimioterapia. Y pues realmente el tema es que la COFEPRIS protegió a la población al cerrar una planta que no cumplía con las buenas prácticas de manufactura porque estos 36 mil frascos sí estaban listos, pero perdón, estaban contaminados. No vamos a entregar un medicamento contaminado que terminó con la vida de un pequeño a 36 mil dosis que eventualmente van a generar un problema incluso mayor. Esto es lo que quizás no hemos terminado de dimensionar. Yo repito, no he visto que se hayan manifestado en contra de PISA. O sea, aquí el punto era no me importa que esté contaminado, dámelo. ¿De verdad ese es el punto? Ahora, el desabasto de medicamentos es efectivamente una catástrofe importante porque este desabasto que es parte del sistema público, lamentablemente no hay un sistema público de salud perfecto. Y durante varios meses estamos en este estire y afloje y aparentemente estamos encontrando la salida a este problema. Hay que darle seguimiento, pero yo lo repito, si fuéramos congruentes, así como nos quejamos el desabasto también, nos tendríamos que quejar de las malas prácticas que se le permitieron a PISA, que la COFEPRIS de aquellos años se lo permitió a PISA durante tantos años, de no importa que lo hagas mal, solo hazlo para cumplir, cumplir a medias. ¿Y qué tipo de medicamentos le estamos dando a la gente? ¿Qué tipo de medicamentos le estamos dando a la población? ¿Qué tipo de salud le queremos dar a la gente? Ese, ese es efectivamente el problema.